En esta playa, donde la arena se secó, no había nada Solo la guía de mi barca ya encallada, en una roca donde el mar la destruyó Una lluvia bruta, que la placura del comar fue desplegada Llevando el verde de aquel mar en su mirada, sobre mi barca destrozada se posó Cambiota a ti, que extraños rumbos extraviaron tu camino Mi juventud, mi soledad, no es tu destino Y en esta playa nada tienes que buscar Ponte de aquí, porque en la quilla de mi barca ya no hay nada Solo la arena de esta playa desolada, donde una roca la llenó de soledad No te marchaste, y aquellos días me llenaron de alegría Volví a nacer cuando llegaste a mi barca, el sol entonces como nunca más brilló Pero una noche, que más oscura de encontrar, no se podría Pero una noche, que más oscura de encontrar, no se podría En raudo vuelo, te alejaste de mi vida Dejando zonas, quilla, playa, roca y mar Regresa ya Porque tus alas el dolor puede quebrarlas Tus blancas plumas quedarán ensangrentadas Tus verdes ojos con la sal se secarán Y adiós Y adiós Y adiós otra vez Porque en mi barca se quedó solo tu vida Y la ternura de mi amor que te dio brillo Si no regresas morirá de soledad Y vuelvo otra vez Porque en la quilla de mi barca ya no hay nada Solo la arena de esta playa desolada Donde una roca la llenó de soledad Regresa ya Y adiós otra vez Porque tus alas el dolor puede quebrarlas Tus blancas plumas quedarán ensangrentadas Tus verdes ojos con la sal se secarán Y adiós otra vez ¡Gracias!